Claro que sí, desde luego el evento fue para trabajar dos de los puntos de la ruta de mejora, que es la convivencia escolar y la mejora de los aprendizajes a través expresada de la poesía. Y alrededor de 22 alumnos en dos etapas, de primero a segundo y tercero en la primera etapa, y de cuarto, quinto y sexto en la segunda etapa. Entonces, en el que se llama la compañía, su nombre es Mara Narciso. Claro, aquí la demostración es más bien de su expresión y el trabajo es personalizado, y obviamente aquí se destaca solamente la participación. Sí, lo que podemos decirle a la sociedad, que bueno, también está en la expresión de la poesía, muchos de los problemas sociales que están aquí en su municipio son expresados a través de las palabras de los niños, y eso hace el sentir diferente en cuanto a un evento como este, que bueno, pues es un trabajo que hacen los maestros, juntamente con la supervisión escolar y, en este caso, sus padres de familia. Sí, claro, tenemos otros eventos programados para el mes de febrero o marzo, que serían bailes regionales, donde estarán las 11 escuelas de esta zona participando. No sé yo, en el interior no creo, ni en el seguro social, y aunque son logros del pueblo, ya no creo, ya no creo. Perdí la confianza en ellos y la perdí por entero. ¿Cómo no iba a perderla si por causa de todos ellos perdí a mi primer hijo, como lo oí el primero? Empezó con la pintura. Mi nombre es Alberto Alejandro Sánchez López, y vengo representando al Colegio Santo Tomás del Chino, con mi poesía titulada Entre el cielo y el mar. Autor... A su cielo, a su mar. Les voy a contar un cuento de una historia que pasó entre el mar y el firmamento. Era una niña pequeña, pero rubia y soñadora, que un buen tiempo puso en el final de las horas. Cogió un barco de pez, del cuarto de pescadores, puso rumbo al infinito, donde el cielo en parezca.